¡Ares! Hoy nos vamos a transformar en youtubers superfamosos y por lo que veo tú ya tienes 4.2 QI ¡Madre mía! Si eres superfamoso, ¿qué hacemos primero? Empezó una pelea contra el boss del vacío, hay que buscar unos huevos oscuros Me vas a un hoverboard de esos, tío Que tú vas rapidísimo, venga, va, va, Ares Link Te invité a tradear, ok, yo no tengo nada para darte ¿Sabes qué? No, dame uno bueno, dame uno bueno Son todos los que tengo Son esos, solo Solo, dice Ah, no, no me deja ofrecer, o sea, no puedo tradearte porque no tengo nada A ver, abro este cofre A ver qué me dan No, no, este no No quiero el gratis, quiero el gratis por ahora Ahí está, a ver qué me dan ¿De la cosa? Oh my god, un router A ver, hay que buscar huevos del vacío No, no, pero ¿cómo me vuelvo famoso yo? A mi casita, vamos allá, ¿qué pasa? Mira, ves abajo a la izquierda que tienes una barrita Sí, de felicidad Pues mira, de felicidad tienes que jugar esta cosa, de comida tienes esto y necesitas una cama ¿Cómo me vuelvo súper famoso? Pues aquí, haciendo video Uy, 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 streams, streams Vale, voy a comer un poco de pizza Como que estás un poco pobre, ¿no? Como una ratita Si te pudiese prestar dinero, te prestaría Que tengo... De murder Eh, lives... Tengo que hacer cuatrillones Livestream o record Livestream... Ay, 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 ay Ah, tengo que clicar aquí Eh, porque es una bomba F... Madre mía, ¿pero qué es esto? Si tengo que clicar en las teclas Ah... Ok Sarcastic Sarcastic, ok Soy muy sarcástico Eh, no puedo clicar con el ratón Sí, ¿no? Sí Vamos allá No, la bomba no la pinchamos Madre mía, si soy muy gracioso Actualmente Eh, funny comment Yuuu Soy súper divertido ¿Cuándo paro? Pero es que no gané dinero Aún solo tengo a 100 personas en directo Hombre, y no estás ganando mucho dinero Sarcastic comment Ay, ¿por qué no? Para el stream, hombre Que no estás ganando nada Oh, cerrar Ah, vale, vale Un vlog, un vídeo ¿De esto? Sí Record Eh, hola Soy muy gracioso Hola 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 Increíble Ya está Mi primer vídeo Eh, no Que ahora lo tienes que editar ¿Qué es esto? Cuanto más al centro mejor Ah, vale, vale, vale Uy Lo cliqué, ¿eh? Uuuh Noventa y cinco con dos Y noventa y cinco con dos Subir y publicar Ahí está subiendo Cómplete una cama, bro ¿Cómo pongo un router? Eh, construir ¿Dónde pone construir? Ah Eh, en la mochila Mejoras Mejorar router ¿Dónde lo coloco? Y el router El router está ruteando El router ya veo Ándale atrás y otra vez Ya veo dónde está el router, bro Vale ¿Router? Ah Ay, que está bugadísimo La ruteada Vale, vale Eh, gané dinero y suscriptores Hombre Porque he subido un vídeo Vamos a pelear contra un boss Venga, vamos Un boss en este juego yo Es que no entiendo nada ¿Por qué hay boss en un juego de...? Mira, sígueme Sí, si tú vas súper veloz Eh, ahora me puedes traer al hoverboard Eh, ¿qué es esto? ¿Huevos? Oh, son carísimos A ver, va Que va a pasar Bro, que no puedo Que soy más lento que mi abuela Oh, puedo sprintar Que locura ¿Qué tengo que hacer? Uy, mucha gente ¿Qué tengo que hacer? Matar ese boss Madre mía Vete para atrás Para que no te dé ya Y te quedas quieto disparándole Nah, no soy un cagón Yo voy a por él Como un héroe Soy el héroe ¿Dónde estás, bro? Bro, ven Ven, ayúdame Ah, me dispara Bro, ¿dónde estás? No te veo Where are you? Eh, el robot te está atacando No No Únete al portal En el centro de la ciudad Ah, vale Eso es la... Aquí está mi bro Hola, bro Lo matamos, eh Pero tiene segunda vida ¿Tiene segunda vida? Sí Y revive más enfadado Ay, vale, 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 vale Mira, mira ¡Ganamos! ¿Va a empezar a sonar una música muy chula? Bien ¡Ganamos! Vámonos pa' casa No, no Que aún revive ¡Uh, no! Revive Vamos a poder contra él Yo no tengo que apuntar, chaval ¿Por qué? Porque al ser de tablet No tengo que apuntar Ah, vale, vale, vale Muy justo ¡Eh, eh! ¿Pero qué es esto, loco? Madre mía Ahora sí que pega, eh ¿Por qué me está pegando solo a mí? Mira, Kao, no viene una bola del vacío ¿Por qué viene a por mí? Kao, va por todos Ah, vale, vale No me da nada Que soy aquí El esquivador nato Del planeta ¡Tierra! Madre mía Si me ha quitado un 40% de la vida Madre mía Pero si me voy a morir ¿Pero cómo escapó de los bichos? Eh, puedes dispararla a los bichitos ¡No! ¡No! ¡Me mató, bro! ¡Imposible! ¿Me mató? Imposible, sí Sí da cosas rotísimas Es que es imposible eso Te vienen los bichos y te matan ¡Qué locura de vos! Yo no entiendo este juego A ver, ¿quieres traer? Eh, ¿qué es esto? Ah, ahí Wi-Fi router Wi-Fi router ¿Es mejor el hoverboard que el Wi-Fi router? Eh, sí ¿Cómo me pongo un hoverboard? A ver, backpack ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? El que más te guste Ah, hacen lo mismo Sí, tú los puedes mejorar con las gemas ¡Sí, esto va a velocidad, abuela! Vale, 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 vale A ver, ahora me deja colocar la cama La camita Vamos a ponerla Estoy cogiendo energía, ¿vale? Porque me estaba durmiendo allí ¡Oh, la cama! Vale, bien Perfecto Ok, a dormir A dormir A dormir Eh, ya puedo construir Eh, dame cosas chetadas Para construir Uy, vamos, vídeos Quick, click, click, click Madre mía, esto es complicado ¿Está tocando el robot? ¿De nuevo? No, este es otro Ah, vale, vale ¡Supremo! Vale, me voy a concentrar a full ¡Oh! Nah, a 83 Bueno, ni tan mal ¡Ah! ¡Madre mía, 94 con 2! ¡Ah! 91 con 5 Bueno Llegué al 99.9 99.9 Ha recibido el botón de 10 billones Pero si no hay esas A ver, a ver, a ver, que me da, que me da A ver Bueno, bueno, ni tan mal Eh, que tienes casi 3.000 suscriptores No tengo más de 3.000 A ver, llegó la hora De gastarse un poco de bobuches Si, llegó la hora, que me compro Dime lo mejor que comprar, bro ¿Qué compro? Comprar una nave espacial Está bien porque te queda permanente ahí ¿Esta? Sí, 1.25 Catalizador de diamante A ver, vamos a ver La nave espacial Vamos a colocarla Construir mejoras Vídeo Mima, si es enorme esto Pero debe de ser buenísimo Lo coloco aquí Oh my god, oh my god Vamos a grabar un vídeo ahora Con mi nave espacial Hola amigos Mirad mi nuevo vlog Tengo una nave espacial Bueno, no se ve Tendrías que ponerla detrás Ya Uy Esto es por la nave espacial, ¿no? Uy Por la nave espacial Uy Bueno, este no tanto ya Este no está en nave espacial Bueno, ha sido el vídeo A ver Sí, follow me Mejoras Voy a ser mejor que no Aquí puedes comprar otra torre Uy, me compro otra torre Uy, pero es que esas torres de allí están guapísimas Yo me tengo que comprar una tamba zobía, en serio Te enseño la que tengo yo Me compro esta, Ares La más cara A ver La torre más cara o la pantalla más cara La torre... Es que ahora... O sea, compra todo De 500 Sí, de 500 Bien, vamos a comprar de 500 Si Ares lo dice Vale el micro de 500 Después te voy a enseñar mi torre ¿Tú tienes rollos de realidad virtual? ¿Eres streamer de realidad virtual? Yo creo que tengo... Sí, todo Este ¿El de Jesucristo, este? Sí ¡Madre mía! ¡Eh! Que tienes un cofre gratis, ratón Free chest ¡Woohoo! No sé qué es esto Es épico Épico Yo lo tengo, eh Está muy roto Está muy roto Muy roto ¿Qué da? ¿Qué da, bro? Mejoras Uy, me estoy quedando sopa Es de energía A ver Coloquemos build Mochila Mejoras El jugador pierde felicidad un 25% más escaso My God Oh my God Me lo voy a poner aquí Estamos full tal Full listos para grabar Como un poco Y venga, hacerme viral Bueno, no ¿Cómo equipo las nuevas cosas? ¿Ya las tengo? ¿Qué? Los nuevos PCs y eso Sí ¿Se me pone solo? Sí Vale, pues estoy ready para grabar ya Ok, hola amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Creo que no vas a llegar al siguiente... ¿Qué tal? Al siguiente... Al siguiente piso ¿Por qué? Porque cuesta 5 millones Uy, mi mamá ¿Pero por qué es tan pequeño esto? Toma Toma 93 con 9... ¡Bumba! Vaya caca 85 Vale, dame un teléfono Dámelo por favor Aquí lo tengo ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ir pinchando O dejas pulsado y ya ¡Mima! Pero si subo más que los vídeos, ¿no? Si voy pinchando me dan más cosas ¡Busta huevos! A ver, voy a comprarme micrófono Ya tengo, guapo ¡Cama! ¡Un regalito! Una cámara guapa, ¿no? Una cámara guapa A ver los PCs que hay por aquí ¿Qué es esto? Es horrible Este PC con antimateria Esto es un cementerio ¡Vamos a por el boss, bro! Ahí, ahí, ahí A por el boss ¡Woohoo! Ok, aquí estamos 5 4 Eh, ¿por qué este tiene menos vida? Porque hay menos gente Somos... Vale, bien, bien ¿Somos solo nosotros dos? Los hermanos ¿Puedo dejar pulsado? ¿Se puede dejar pulsada la pistola? ¡Woohoo! ¡Vamos a por el, bro! ¡Mátalo, mátalo! ¡Corre, eh! ¡Corre para todos lados! Es que yo solo tengo que dejar pulsado Porque tengo auto-aim ¿Tienes auto-aim? ¿En serio? Creo que chetada, ¿no? Vale, media vida De hecho, cuando empiezo un boss Me voy a unir súper rápido ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es eso? Es que no sé por qué no estoy lejos Porque dijiste que no tenías miedo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora sí que tengo miedo Mira, si no... Si no es... Si sprinto tengo menos precisión Si no sprinto tengo más Y claro Ares O sea, el bro Este tiene full precisión Porque te auto-aim, bro Absurdo Me falta calle Absurdo Me falta vía pública Madre mía Si estoy en un golpe ¡Muerto! ¡Ganamos! ¡No, no, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yoohoo! ¿Qué se te apaga la carga? ¿Se me apaga la carga? ¿De qué? ¿No ves que me va disparando más lento Si dejas de disparar? ¿En serio? Mira, prueba No, no quiero Ya disparo muy rápido Vale, vamos a matarlo ¡Ey, ay, ay! ¿Pero qué es esto? Pero, ¿puedo parar de pegarme a mí? Bro, no te pega a ti, eh ¡Se lo viene a por mí! ¡Pedazo ratón! Ahora sí, ahora sí Pero antes me estaba viniendo a full a mí ¿Te mató? No, no ¡Uy! No, porque soy un crack Un pedazo crack No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Pasada! No quiero morir No quiero Mira, que si mueres Pierdes todo y no te da nada Ya lo sé ¡Vamos! ¿Cuántas vidas tiene? ¡Lo ganamos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Parela épica! ¡Y ganamos! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Ahora un emblema ¡Un emblema, bro! ¡Ganamos! ¡Wow! ¿No sé qué es esto? 8 minutos buff Me dieron lo peor que me podían dar, ¿no? Sí, me dieron lo peor que me podían dar ¡Ya! ¡Madre mía! Yo quería el bóver este ¿Qué te dieron un buff también, bro? Sí ¡Madre mía! Por desgracia, sí ¡Uh! ¡Todos los vídeos que cualquen se vuelven virales! ¡Uh! ¡A grabar, a grabar, a grabar! No, tiene chance de eso No, no, no 100% de viral Te da ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Madre mía! Pero si se me va a volver viral este vídeo Si tengo el buff del oscuro ¿Noventa y seis? ¡No! ¡Madre mía! ¡Setenta y cuatro! ¡Dios mío! A ver Yo voy a tu zona Venga, mi zona El vídeo que peor he editado está hasta ahora Con conseguir la placa a mí me llega ya ¡Mi mami! ¡Mamá, mamá, mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! No te dije yo que era 100% viral ahora ¡Vamos! ¡He conseguido la placa de los 100.000 seguidores! ¡No te dije yo que era 100!000 seguidores ¡No te dije yo que era 100!000 seguidores ¡No te dije yo que era 100!000 seguidores ¡No te dije yo que era 100!000 seguidores